El Bello Anoche estuve conversando con mi cigarrillo y me sentí cansado, cansado, aburrido y tan vacío que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo incendió y lentamente le di una fumada y al mirar el humo en el espacio se volatrizaba. Recordé tantas cosas que creía olvidadas, se las conté todas mientras que le fumaba. Le conversé de ti, de mi señoranza, le conté de mis días y mi desesperanza. Le conté de olvido, de mis grandes tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mi nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera. Porque me he negado a pagar el tributo, que bajes hay pecado, que hoy no se siente el mundo. A lo mejor estoy acabado, porque la vida me ha vencido. He sufrido y he llorado, he luchado y he reído. ¿Y qué es lo que he ganado por ser así tan comprensivo? Solo vivir desesperado en un mundo tan vacío. La noche estuve conversando con mis higas y ríos. Y al terminarlo, pensándome que detrás suspiro lejos. Que en ese verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando. Como único amigo. Y oye como dice el bello. No, un fantasma. Es que tú no me ves. ¿Para el que pensaba que no? Pues sí. ¡El bello! Roque Vázquez, saca una batata. ¡El bello! De las rabias. Yeah. ¡El bello! Muchachos...